No sé si fue por lo vino, no sé si fue por su boca Pero entre tanto tango encontré su ropa, junto a mi ropa No sé si fue por castillo, no sé si fue por su boca Pero entre tanto tango, no sé si fue por su boca Lo vino, seguro que fueron los vinos Yo no fui, fui lo que parió Lo vino, mo vino, lo vino Y así volando en la gloria, y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias Asesinas, hay movido, lo vino Ve tú te capareo, movido Yo, yo no fui, seguro que apareó Movido, lo vino Movido, lo vino Y así volando en la gloria, y aterrizando en la gloria Lo vino Lo vino